listo entonces voy a vamos ahora antes de comenzar listo amado señor creces te damos por este día que tú nos has regalado señor gracias por haber sido bueno con nosotros durante este transcurso de día gracias señor porque hasta este día tú nos has ayudado tú has estado con nosotros de manera providencial en nuestra vida nuestro camino día a día señor a pesar de tal vez no estar al tanto de cómo tu providencia funciona o se mueve durante nuestro día común y cotidiano tu señor nos acompaña si no nos dejas tu promesa que hiciste a través de un pacto señor de estar todos los días con nosotros hasta el fin de nuestras vidas lo vivimos y lo experimentamos señor tus misericordias son nuevas cada mañana te pido que tú nos ayudes nos instruyas señor a través de este estudio de teología bíblica del ordo salutis de cómo se han desarrollado a través de la escritura el plan de salvación que tú has desarrollado desde antes de la fundación del mundo se usó antes de nosotros conocerte tú ya nos habías conocido amado señor gracias oh padre por todo lo que tú nos has dado nos sigues dando y nos darás gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados hoy para poder aprender juntos señor este estudio le damos gracias señor te pedimos que tú nos ilumines que tú nos guíes o buen padre que tú nos des convicción a través de tu palabra pero que sobre todas las cosas señor podamos vivir vidas agradecidas vidas que están rendidas a ti agradeciéndote cada día por el gran bien que tú has hecho a nuestras almas te damos gracias por todo señor y te pedimos estas cosas en el nombre de cristo jesús amén bueno mis hermanos mi nombre es luis alarico yo soy peruano pero vivo en colombia juntamente con mi esposa que es colombiana mi esposa se llama cristina ya llevamos casi dos años de matrimonio todavía estamos en las mieles y nos proyectamos a tener y crecer nuestra familia pronto actualmente también laboro en el seminario reformado latinoamericano tal vez alguno escuchado este seminario tiene un campus presencial en medellín en cochabamba bolivia también y tiene diferentes sedes que están trabajando con iglesias locales a lo largo de latinoamérica entonces ahí para hacerles un poquito de promoción a la institución bueno me ha correspondido a mí poder enseñar acerca de una teología bíblica de lordo saludis para compartir unas diapositivas que tengo aquí con ustedes y vamos a comenzar no sé si tal vez lo están viendo en pantalla así ok bueno déjame vamos a desde aquí ok bueno vamos a ver una teología bíblica de lordo saludis antes de comenzar y desarrollar tal vez que es la teología de lordo saludis y lo que vamos a estar desarrollando a través de tres o cuatro cuatro sesiones básicamente son dos objetivos que tengo con con este esta pequeña clase presentación que vamos a tener no a través de estos cuatro horas de cuatro días o tres días y son básicamente dos uno es conocer la forma en cómo dios ha salvado a través de la escritura y por qué importa si conocer la forma en cómo dios ha salvado a través de la escritura y por qué importa ya si también conocer el orden de la salvación en la escritura esos son dos objetivos claros que resumen también lo que es el título que se ha asignado para esta estas clases si primero me gustaría definir algunos términos algunos términos con ustedes el primero es que es teología bíblica si tal vez no sé si alguno de ustedes sepa que es teología bíblica y podría darnos una pequeña luz sobre sobre este término no sé si alguno lo conoce bueno si tal vez no lo conocen básicamente la teología bíblica es la forma en cómo nosotros vemos la escritura así podría decirse de alguna manera la teología bíblica es como nosotros vemos la escritura y la escritura en teología bíblica la vemos como una sola historia que si bien es cierto en nuestras biblias podemos ver un antiguo testamento y un nuevo testamento sin embargo o sea a pesar de que estén separadas en nuestra biblia se pueden ver y ver una conexión clara en la escritura como una sola historia como una sola historia y podemos verlo por ejemplo cuando la escritura comienza diciéndonos que en el principio dios creó los cielos la tierra y luego al final de la escritura podemos ver a dios nuevamente el protagonista de toda la historia teniendo una nueva creación si al inicio vemos en génesis desarrollando una creación que sabemos la historia experimentó una caída y real el hombre se depravó pero así también dios desarrolló un plan de redención este plan de redención lo ha hecho a través de cristo que fue anunciado a través de toda la escritura y desde el inicio ustedes por ejemplo cuando leen génesis pueden ver que dios empieza diciendo que en el principio dios creó los cielos y la tierra y empieza a desarrollarnos como la creación se desarrolló no en seis días de 24 horas desarrolló el mar la tierra los animales los árboles el hombre si el hombre cae y es interesante porque la historia nos está mostrando de manera muy sencilla como hizo dios los cielos y la tierra como dios hizo todo lo creado lo que nosotros vemos pero es curioso porque vemos que no toma muchos capítulos en desarrollar esta historia sino que es muy preciso y muy claro en cómo fueron desarrollados y luego va hacia el hombre no y el hombre es creado y vemos como que si fuera un lente grande hiciera un zoom y empieza a ver de manera particular al hombre si no empieza a ver qué pasó con los animales qué pasó con los árboles sino con este hombre con adán y eva y vemos que cae pero finalmente vemos que dios muestra una promesa en génesis 3 15 donde dice que él pondría en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya este tiran te irán la cabeza y tú le dirás en el calcañal escritura está mostrando como el hijo de la mujer que se refiere a eva o sea el descendiente de eva su simiente vendría pero él sería atacado por esa serpiente que es una representación de satanás pero que él finalmente la aplastaría y vencería y vemos en el nuevo testamento que eso se cumple de manera efectiva y a través de la escritura se fue enfatizando dos simientes no la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer y vemos que se promete se hace una promesa abraham que en sus simientes serían benditas todas las naciones se sigue desarrollando la historia vemos que dios hace un pueblo a partir de abraham el pueblo de israel un pueblo nacional pero vemos que empiezan a tener reyes y estos reyes se le sigue prometiendo que su simiente la simiente de judá sería un rey eterno y vemos que finalmente viene cristo y al final al final de la historia no en apocalipsis vemos a ese rey sentado en su trono no entonces hay una conexión realmente en toda la escritura como una sola historia y la historia nos está apuntando a cristo a cristo de manera prospectiva de manera retrospectiva o sea de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás todo está apuntando a cristo a ese gran redentor que entregó su vida en la cruz de cristo entonces eso podría resumirse sobre qué es teología bíblica sí pero qué es el ordo salud y también bueno el ordo salud y o en latín es una palabra latina básicamente dos palabras latinas que están refiriéndose al orden de salvación sí al orden de salvación entonces cómo es que el hombre ha sido salvado cómo es ese orden de salvación que la escritura nos da si bien es cierto la escritura no te está diciendo tú fuiste primero esto segundo esto tercero esto pero si podemos encontrar en la escritura y ella nos da luz de que hay un orden en el cual dios ha establecido y ha desarrollado la salvación del hombre pero qué queremos decir entonces con teología bíblica del ordo saludis o por qué hablamos de ella bueno primero porque queremos observar y mostrar cómo el único dios trino ha estado obrando la salvación sí o salvación a través de su palabra escrita y de manera general lo vamos a estar viendo a través de todas estas enseñanzas no entonces aquí hay un pequeño gráfico básicamente que que vamos a ir desarrollando paso a paso del ordo saludis pero si ustedes se dan cuenta es una imagen y al lado y una una palabra no que está en vertical que dice unión con cristo y eso es importante porque cuando hablamos del ordo saludis tenemos que entender que la escritura o como dios no la escritura no muestra cómo dios se ha relacionado con el hombre la escritura no muestra también cómo dios se ha desarrollado se ha relacionado con el hombre y bueno la escritura nos muestra que dios se ha desarrollado se ha relacionado con el hombre a través de pactos y en teología eso se conoce como teología del pacto por teología de los pactos si hay que quiero quiero precisar algo y es que sin teología del pacto no hay un ordo saludis si no hay ordo saludis sin pacto un saludis como algunos lo han dicho o sea que sin el pacto de salvación no hay realmente un ordo saludis y miremos por ejemplo algunos textos como primera de pedro capítulo 1 primera de pedro capítulo 1 verso 18 al 20 primera de pedro capítulo 1 verso 18 al 20 dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros que es lo que está diciendo la escritura que antes de que todas las cosas sucedieran si antes de que el mundo incluso fuera fundado dice el verso 20 no ya cristo estaba destinado para salvación de su pueblo y si ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir no con cosas preciosas sino con lo más preciado lo más precioso incluso pedro tiene una forma interesante de mostrar que para los que creen en cristo la imagen que tenemos de cristo es que él es lo más precioso si eso lo dice en el capítulo 2 verso 7 entonces pedro está diciendo que ustedes han sido redimidos con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación pero él ya estaba destinado no fue un aparecido hace dos mil años sino que ya estaba destinado que él viniera antes de que todo el mundo fuera creado entonces con lo que yo les decía que no hay un ordo salud y sin pacto salud y me estoy refiriendo a que no hay un orden de salvación sin realmente concebir primero que hubo un pacto de redención lo que le decía no de que dios sea se ha relacionado con el hombre a través de pactos es lo que conocemos en teología como teología de los pactos y cuando nosotros estudiamos esto vemos que la escritura nos muestra sombras de que antes de que todo fuera creado ya había un pacto que dios había hecho en la eternidad pasada por así decirlo no aunque eso aunque eso sería extraño decir cuando se utiliza el término eternidad pasada pero lo que está mostrándonos la escritura es que antes de que todo fuera creado dios en su trinidad había hecho un pacto entre las personas de la trinidad para redimir al hombre que habría de caer incluso podemos ver que dentro de su decreto ya incluso la caída que nosotros vemos en génesis 3 no fue una sorpresa para dios sino que todo lo contrario el señor estaba al tanto de que eso habría de caer y él lo decretó pero dice pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros queremos también por ejemplo lo que dice segunda de tesalonicenses unos libros más atrás segunda de tesalonicenses primera segunda de tesalonicenses perdón 2 13 segunda de tesalonicenses 2 13 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad mira como pablo está mostrando la imagen trinitaria si cuando nosotros leemos en la escritura el término dios muchas veces se está refiriendo a dios padre y lo que está diciendo pablo es que siempre debemos dar gracias al padre respecto dice a vosotros amados por el señor de que el padre los haya escogido para el principio de salvación mediante la santificación del espíritu y la fe en la verdad y cuál es esa verdad que está hablando pablo pablo se está refiriendo a lo cual los llamó mediante dice el verso 14 nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo escritura entonces nos está dando luz de que antes de que todas las cosas fueron creadas un acuerdo en la trinidad misma no había personas ahí como los hombres en este pacto sino en este pacto de redención estaban las tres personas de la trinidad acordando salvar a los hombres por ejemplo vemos también en segunda de timoteo capítulo 1 segunda de timoteo capítulo 1 unos libros más adelante segunda de timoteo capítulo 1 verso 9 al 10 dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos antes de los tiempos de los siglos que está diciendo pablo les fue dada una gracia una gracia especial en quien en cristo jesús no conforme a nuestras obras dice no conforme a tu bondad oa tus buenos actos a tus méritos sigo a tu buen comportamiento sino según el propósito del padre era salvar al pueblo que habría de caer el antiguo testamento de alguna manera también nos da luz al respecto cuando por ejemplo en el salmo capítulo 2 pareciera darnos luces acerca de que se había desarrollado en ese pacto de redención dice el salmo 2 en los versos 4 adelante dice el que mora en los cielos se reirá no aquellos hombres y se reirá de quienes no los versos anteriores dice aquellos que atentan contra jehová dice el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre sión mi monte santo yo publicaré el decreto jehová me ha dicho dice mi hijo eres tú yo te engendré hoy y aquí empieza a aparecer como una conversación que está teniendo el padre con el hijo diciéndole mi hijo eres tú yo te engendrado pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues y empieza a seguir hablando david no y dice honrada al hijo para que no se enoje y perezcais en el camino pues inflama de pronto su ira entonces si podemos ver la escritura nos está mostrando a través de diferentes textos sin que antes de que todo fuera fundado el padre el hijo están teniendo una relación en el cual el padre le está dando un pueblo al hijo y el hijo está tomando o dando su vida por este pueblo y el espíritu está efectuando sosteniendo este pacto cuando nosotros leemos por ejemplo efesios capítulo 1 que es un pasaje bastante extenso podemos ver eso como pablo empieza a desarrollar las bendiciones del padre que son a través del hijo y que el espíritu santo es quien es sellado en nosotros da como garantía de esa redención que se ha llegado en acuerdo entre el padre y el hijo manos es es maravilloso como nosotros podemos ver en eso en la escritura de que no es simplemente un acto que sucedió porque hubo una caída sino que dios efectivamente desarrolló un plan para salvar a su pueblo entonces es es interesante cuando nosotros vemos todo esto yo les hablaba de acerca también al inicio de génesis capítulo 3 verso 15 y cuando nosotros leemos ese capítulo ese pasaje en génesis capítulo 33 verso 15 podemos ver un anunciamiento de lo que luego se llamaría en teología de los pactos el anunciamiento del pacto de gracia esa gracia especial que habríamos de recibir porque mira qué es lo que le dice jehová a la serpiente no por cuanto hiciste dice mal por cuanto esto hiciste no mal de tentar a la mujer y en consecuencia al hombre maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de la mujer esta simiente te va a herir en la cabeza le dice no está esta te va a pisar en la cabeza pero tú no queriendo morir en el momento harás un último acto y dice le herirás en el calcañado no y allí vemos un anunciamiento del pacto de gracia que el señor le dijera eso a la mujer no era simplemente unas meras palabras tenían un sentido que se van a desarrollar a partir de ese de esa de esa mención que se da en génesis 3 porque luego empezamos a ver esas dos simientes caín y abel luego empezamos a ver esa misma simiente en los descendientes de adán y eva luego lo vemos en los hijos de noé y así sucesivamente lo vemos a través de la escritura jacob es aún y podemos ver todo el desarrollo de esas dos simientes de manera constante en génesis 3 15 básicamente se está dando el anunciamiento del pacto de gracia que fue revelado si que fue revelado fue anunciado pero no es inaugurado sino hasta el nuevo pacto con la sangre de cristo y por eso jesús cuando está desarrollando la cena del señor o la última cena que se conoce en los evangelios él dice este es mi sangre este es el nuevo pacto en mi sangre él estaba haciendo referencia acerca del sacrificio que estaba dando como cumplimiento lo que se había anunciado en la escritura y la resurrección de cristo nos muestra poderosamente como él pisa la cabeza de la serpiente y esa herida en el calcañar podemos asociarla con la muerte de cristo sin embargo él se levanta al tercer día y pisa la cabeza de la serpiente victorioso victorioso en el antiguo testamento la escritura nos muestra de manera inmediata no y lo podemos ver que después de la caída el señor viste con vestiduras hechas de piel de animal adán y eva si eso es interesante cuando se está desarrollando la historia de de génesis 3 porque luego llega en el verso 21 que dice y jehová dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió es lo que nos está mostrando moisés ahí de manera implícita que hubo un sacrificio y que fue hecho por el señor para que ellos no murieran y su justicia fuese aplacada por el pecado de los primeros hombres ellos fueron básicamente o experimentaron ese sacrificio que dios hizo de manera de pacto con ellos para para que para aplacar su ira y su justicia fuese también tomada no la escritura ya más adelante nos muestra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados ahora el antiguo testamento sigue mostrándonos sigue mostrando que el ser hechos justos no es por obras de la ley por ejemplo sino más bien por la fe y eso se puede ver cuando uno va a génesis 15 en génesis 15 verso 6 que es lo que dice abraham luego de que dios le da la promesa de que él estaría con él que el señor lo engrandecería que tendría un hijo que tendría un hijo al cual le daría una gran herencia y que serían como la arena del mar su descendencia y qué fue lo que sucedió luego de recibir abraham esa promesa del señor dice y creyó a jehová y le fue contado por justicia la escritura nos muestra entonces de manera seguida que la salvación desde un inicio nunca ha sido por obras nunca ha sido por obras incluso adán y eva no hicieron algo por sí mismos para agradar a dios y que el señor los vistiera con vestiduras de animales todo lo contrario lo que hicieron fue pecar y es de allí que agustín saca su famosa frase no y dice félix culpa bendita culpa que el pecado ingresó pero que trajo la gloriosa salvación de cristo del padre y del espíritu santo entonces vemos que la escritura nos sigue mostrando abraham qué es lo que hace creer creen lo que dios ha prometido que él lo bendeciría que le daría una herencia que su hijo dice sería el heredero de todo su descendiente su simiente y que sería como la arena del mar su descendencia y él creyó en lo que dios le dijo el antiguo testamento sigue también mostrando con las imágenes del sacrificio de expiación en el pueblo de israel que ellos eran el pueblo de israel que el señor básicamente habría de venir un cordero sin mancha no en levítico capítulo 16 versos 34 vemos eso hermanos porque vemos que él una vez al año se hacía lo que se llamaba la fiesta de expiación y eso se encuentra en levítico número 16 y qué es lo que se ve en ese capítulo de levítico básicamente que había un sacrificio nacional que se hacía por el perdón no de todas las naciones sino por el perdón del pueblo del pueblo el pueblo de israel en aquel momento y era una muestra también de que el sacrificio que habría de venir habría de ser por el pueblo de dios aquellos que habían creído en las promesas de dios aquellos que habían creído en la ley de dios y por consecuencia obedecían su ley ahora todas estas cosas hermanos sientan un precedente sientan un precedente para entrar en este tema del ordo saludis si la escritura es una sola historia de redención que nos está mostrando a cristo en génesis capítulo 3 15 podemos empezar a ver esas sombras de que habría de venir una simiente la simiente de la mujer que habría de pisar la cabeza de la serpiente y así sucesivamente se ve a través de la escritura que la salvación siempre ha sido por fe no por obras y siempre el sacrificio que hubo dentro de la nación fue por el pueblo nunca fue por las naciones en general fue por el pueblo que mostraba que así también el sacrificio que habría de venir habría de ser por el pueblo de dios todo lo anterior como les decía sienta un precedente para lo que se va a tratar como el ordo saludis ahora cuando se habla del ordo saludis normalmente se utiliza el texto de romanos capítulo 8 verso 28 al 30 que ha sido también llamada por algunos como la cadena de oro de salvación y vamos a romanos capítulo 8 un momento por favor romanos capítulo 8 verso 28 al 30 y hoy básicamente hermanos vamos a estar viendo dos dos puntos iniciales acerca del ordo saludis porque son diferentes pasos u órdenes que se van viendo y vamos a ver lo que es el tema de la predestinación y la elección dentro del ordo saludis sí pero como les decía hay una unión con cristo primero sí para que lo tengan en cuenta cuando nosotros vemos el pacto de redención el padre le está dando al pueblo perdón al hijo un pueblo un pueblo por el cual él habría de dar su vida y este pueblo éramos nosotros aquellos que hemos creído en él y en ese momento nosotros fuimos unidos a cristo unidos a cristo y lo vivimos de manera más real cuando venimos a la fe y estamos siendo transformados esta unión no es simplemente que yo estoy unido con 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 mi esposa así no es una unión en la cual estamos estudios juntos sino es una unión hermanos que incluso se hace un misterio dentro de la teología porque esa unión nos dice la escritura que de tal manera nos vamos haciendo cada vez más edificados a la imagen del varón perfecto que es cristo jesús entonces cuando nosotros entramos en el ordo saludis vemos algunos elementos y hoy vamos a ver lo que es la predestinación y la elección leamos lo que dice romanos capítulo 8 verso 28 al 30 dice así y sabemos que a los que aman a dios toda la estas cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que pues diremos leamos ese verso 31 dice que pues diremos a esto si dios es por nosotros y en contra nosotros pablo está empezando el capítulo 8 también de manera interesante cómo es el vivir en el espíritu pablo está diciendo ya no hay ninguna condenación para los que están en cristo jesús pablo está diciendo ustedes que están en cristo jesús unidos a él ya no tienen ninguna condenación ustedes dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu la forma en como pablo está escribiendo este pasaje no está diciendo que si tal vez ustedes andan en el espíritu ahora ya no andan en la carne sino que pablo está diciendo ustedes que están en cristo no tienen ninguna condenación no andan en la carne sino que viven en el espíritu y hermanos esa es una verdad es un indicativo que nos está mostrando la escritura la escritura nosotros normalmente vemos indicativos e imperativos los indicativos son por ejemplo que tú eres bendito en cristo que tú estás sentado en lugares celestiales eso como lo podemos explicar no sabemos bien pero la escritura ya nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con cristo eso es un indicativo y no podemos pelear contra eso eso es lo que dice la escritura la escritura ya nos llama santos pero vivimos en una paradoja si que no somos todavía lo que quisiéramos ser pero la escritura ya nos llama lo que somos en cristo porque hemos sido unidos a él y una vez unidos a él hermanos estamos unidos a esa vida a esa a ese tronco que es cristo que él nos alimenta y no somos separados más de él pablo dice porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte y así desarrolla unos eventos sucesivos que nos muestra la vida que nosotros tenemos ahora en el espíritu porque ya no andamos conforme a la carne porque estamos en cristo y pablo dice y sabemos y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien porque para ese propósito han sido llamados y a los que él antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo hermanos lo que pablo está mostrando es que nosotros ya habíamos sido conocidos por cristo por el padre por el espíritu antes de que todas las cosas fueran hechas habíamos sido amados por él si él nos predestinó él marcó un destino para nosotros un destino para nosotros y en la predestinación nosotros encontramos dos partes lo que conocemos como la elección y la reprobación la elección primeramente hermanos que es bueno la elección es que básicamente dios ya tenía un plan eterno para sal de salvación para su pueblo en el cual él los eligió y miremos algunos textos a lo largo de la escritura por ejemplo en la elección podemos ver la elección de israel como pueblo la elección se puede ver a través de varios matices y por ejemplo encontramos en deuteronomio capítulo 4 verso 37 la elección de israel como pueblo deuteronomio 4 37 dice así y por cuanto él amó a tus padres escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de egipto con su presencia y con su gran poder el señor nos muestra como él había hecho una elección de israel como pueblo en el antiguo testamento y eso está sentando precedentes a través de cómo dios se relacionó como pack a través de pactos con su pueblo y la elección por ejemplo se ve cuando dios elige al pueblo israel como su pueblo nacional al cual por medio del cual él traería luz a las naciones que ellos no cumplieron su propósito es diferente no pero que el señor guardó un remanente también sabemos que sí a través de la escritura vemos también la elección de individuos para algún oficio y ustedes conocerán la historia del nombre moisés no en exodo capítulo 3 podemos encontrar a moisés siendo también llamado por el señor para que para ser el libertador del pueblo de israel que se encontraba esclava esclavo en egipto y conocemos la historia no pues es se presentó se muestra presenta moisés moisés estar tamudo y le dice señor yo no sé hablar y qué es lo que le dice dios no bueno yo hablaré por medio entonces de harón pero tú serás el que yo he escogido para liberar al pueblo de israel pero también vemos en la escritura en la elección de individuos para ser hijos de dios y eso es lo que normalmente desarrolla el nuevo testamento la elección que es también llamada elección incondicional la elección de individuos para ser hijos de dios y miremos por ejemplo lo que dice primera de pedro capítulo 1 primera de pedro capítulo 1 verso 2 primera de pedro capítulo 2 dice elegido según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paso sean multiplicadas también pedro está desarrollando una imagen trinitaria en la elección porque está diciendo no ustedes han elegido han sido elegidos según la presencia de dios padre quien los conoció antes que ustedes lo conocieran en santificación del espíritu para que para obedecer para obedecer a cristo y ser rociados con su sangre miremos también lo que dice segunda de pedro capítulo 1 verso 10 dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás que es lo que está diciendo pedro hermanos dediquen tiempo es lo que pablo también está escribiendo a los filipenses cuando él le dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor pablo pedro les está diciendo entonces ustedes ocúpense en ese llamamiento llamamiento santo en esa elección que ustedes han recibido porque están en cristo no es que tampoco uno empieza a buscar quién es elegido no sino más bien nosotros que estamos en cristo podemos reconocer que hemos sido elegidos por el poder que actúa en nosotros de salvación y de santificación de manera constante miren también lo que dice primera de tesalonicenses capítulo 1 verso 4 primera de colosé primera de tesalonicenses capítulo 1 verso 4 pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice porque conocemos hermanos amados de dios vuestra elección pablo le dice hermanos nosotros podemos ver que ustedes han sido realmente elegidos por el señor ahora pablo no está diciendo de manera subjetiva esto pablo está diciendo que hay unos frutos que él ha visto y miren lo que dice el verso 2 de este capítulo 1 damos siempre gracias a dios por todos vosotros haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones acordándonos de tres cosas dice acordándonos delante de dios y padre nuestro de la obra de vuestra fe pablo dice ustedes tienen una fe que se es visible no es una fe pasiva sino una fe activa una fe que es visible también del trabajo de vuestro amor no dice es un amor romántico sino es un amor que también se evidencia en la práctica y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro señor jesucristo podríamos decir entonces que la iglesia de tesalónica se caracterizaba por estas tres cosas que pablo los lo podía ver el trabajo de su fe el trabajo de su amor y también la esperanza que tenían en que el señor jesús habría de venir por ellos por su pueblo por su iglesia y pablo dice conocemos hermanos que ustedes han sido elegidos por el señor hay realmente un testimonio visible de que ustedes son electos del señor y pablo está no está jugando de alguna manera para esconder la elección sino que está siendo muy clara muy claro con ellos pero hermanos cuando nosotros encontramos y vemos la elección también debemos que hace parte de la predestinación también debemos ver el otro lado que la escritura nos muestra de manera implícita que si hay una elección hay una reprobación y la reprobación que es hermanos básicamente entonces veíamos que la elección nos muestra en el antiguo testamento que dios si eligió a lo largo del antiguo testamento no vemos que dios eligió un pueblo dios eligió individuos por ejemplo incluso aquellos hombres que habrían de desde elaborar el templo el tabernáculo también fueron unos hombres particulares elegidos por dios vemos que el señor elige a jacob y rechace saúl vemos que el señor a lo largo de su escritura ha escogido y nos muestra esa claridad de que somos elegidos nosotros sus hijos que hemos creído en él y de manera implícita podemos ver que también el señor ha reprobado quiere decir que dios pasa por alto a algunos hombres para con y condenarlos al juicio por rechazarlo miremos romanos capítulo 9 romanos capítulo 9 verso 13 romanos capítulo 9 verso 13 dice así como está escrito a jacob amé más a esaú aborrecí que pues diremos que hay injusticia en dios por eso en ninguna manera pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de quien dios que tiene misericordia porque la escritura dice para esto mismo te levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra pero sabemos que faraón era un incrédulo pero miren señor incluso acto en elección para estos hombres para obrar su poder dice el verso 18 de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece hermanos son textos que están en la escritura y nosotros no podemos rechazarlo tiene lo que dice en el verso 21 al 22 o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de o para honra y otro para deshonra y que si dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira para preparar dice preparados para destrucción y alguno puede pensar bueno pero entonces dios es malvado por estar haciendo esto no hermanos estos habían sido hombres incrédulos y miren el verso 23 y para ser notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no sólo los judíos sino también a los gentiles miren un texto más también en judas capítulo 4 verso 4 perdón judas verso 4 dice así judas verso 4 libro antes de apocalipsis dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos no y miren el texto es muy claro y enfático y nos quita esa visión tal vez de pensar que estos hombres condenados a los cuales dios pasa por alto son pobrecitos no hermanos miren lo que dice el texto eran hombres son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo no son unos pobrecitos son personas que han rechazado y continúan rechazando a cristo sin embargo mis hermanos eso no nos exime a nosotros del mandamiento de la gran comisión que fue y ha sido dada para todos los creyentes predicar el evangelio a todos los hombres predicar el evangelio a todos los hombres miremos por último y bueno miremos un pasaje dos pasajes más en proverbios capítulo 16 proverbios proverbios 16 verso 4 por ver proverbios 16 verso 4 dice todas las cosas ha hecho jehová para sí mismo el señor es el creador de todo el elaborador de todo todas las cosas le pertenecen y aún dice al impío para el día malo o sea él ha creado todas las cosas él ha creado a todos los hombres e incluso el impío para el día malo que habrá de venir y miren finalmente lo que dice primera de pedro capítulo 2 verso 7 al 8 primera de pedro capítulo 2 verso 7 al 8 y este texto es es bien interesante hermanos miren lo que le decía para ustedes dice para vosotros pues los que creéis pedro le está hablando a estos creyentes dispersados en el punto en galáce capadocia hacia vitinia que él los llama elegidos según la presencia de dios padre dice us para ustedes para ustedes que han creído en cristo los que creen él es precioso él es precioso dice pero para los que no creen hermanos que es dice pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y esa piedra dice piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo unos pobrecitos siendo unos inocentes siendo dios malo y desechando los simplemente por desecharlos no el texto está diciendo siendo desobedientes dice siendo desobedientes pero también dice a lo cual fueron también destinados manos no son no quiere decir que ellos no son responsables de sus actos todo lo contrario son muy responsables el texto nos está mostrando que ellos tienen mucha responsabilidad que ha dicho judas son impíos convierten la gracia de dios en libertinaje rechazan al padre rechazan a cristo y pedro nos dice son desobedientes son desobedientes pedro está queriendo transmitir que aquellos que creen en cristo son obedientes y aquellos que rechazan a cristo son desobedientes porque tropiezan en la palabra a pesar de que se les dice cristo es el salvador ellos desobedecen y tropiezan con el salvador con la roca que hace llamar pedro la cabeza del ángulo la piedra que fue desechada no y ellos son que cosa pasados por alto y condenados al juicio por rechazarlo y hermanos y es interesante porque el libro de apocalipsis incluso nos muestra una visión bien interesante cuando está predicando se dice y hay un ángel predicando el evangelio el evangelio por todas las naciones y que hacían los hombres los hombres seguían adorando a sus demonios a sus ídolos a sus estatuas y persistieron en rechazar al cristo y eso es lo que experimentamos hoy en día hermanos la elección incondicional quiere decir que dios elige a personas a hombres para salvación sin tener en cuenta sus méritos previos pero estos hombres reprobados son condenados por sus propios actos por sus propios actos y en especial por el mayor acto hermanos de rechazar al gran salvador jesucristo rechazar a jesucristo no me quiero pasar del tiempo y miremos algunos detalles en cuanto al papel de la elección en el ordo saludis el papel de la elección en el ordo saludis bueno la elección divina es considerado como el primer paso en este ordo saludis y afecta a los demás pasos este ordo saludis como lo podíamos ver en la imagen en la elección hace parte de este primer paso este primer paso pero recuerden antes de eso hubo un pacto un pacto de redención en la trinidad pasada en la cual el padre le dio un pueblo al hijo el hijo lo tomó fuimos unidos a cristo sí y fuimos destinados ya predestinados o sea dios plantó un destino para nosotros que habríamos de creer en él fuimos elegidos para salvación la elección divina tiene como propósito inmediato la salvación de sus elegidos dios elige para salvar dios elige para salvar pero hermanos finalmente esta elección divina tiene como propósito la gloria de dios tiene como propósito final la gloria de dios y es con esto que quiero dar básicamente una aplicación práctica la elección divina hermanos si bien es cierto proporciona seguridad y consuelo porque nos quiere decir que dios elige nos abraza y no va a soltar a aquellos a los cuales él ha destinado a salvar nos da seguridad y consuelo pero también nos humilla nos humilla y para que nos humilla hermanos para ver simplemente a cristo para ver solamente a cristo y no nuestras capacidades para ver que cristo eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo porque sin cristo hermanos el hombre estaría perdido si no hubiera elección el hombre no elegiría dios porque todo lo contrario vemos que el hombre se esconde de dios que es lo que sucedió en el huerto del edén el hombre se escondió y que hizo el hombre empezó a echar la culpa sí y empezó a echar la culpa a todos los demás pero vemos que el señor es el que da el paso inicial y da el paso inicial y eso lo vemos a lo largo de la escritura él entonces elige un pueblo siendo él el iniciador de todas las cosas como bien lo dijo pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 1 en el verso 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo hermanos lo que el señor ha iniciado él lo va a concluir él inició un plan de salvación con el hombre en génesis 3 15 y lo va a culminar efectivamente lo culmina vemos cómo termina la historia final dios llevándose a su pueblo viviendo con ellos por la eternidad siendo él su templo no un templo físico sino y él siendo la gran lumbrera la luz el que habría de por la eternidad comunicarse y relacionarse con su pueblo y nosotros darle gloria por todo el gran bien que él ha hecho para con nosotros entonces hasta aquí hermanos vamos a ver básicamente lo que es el la primera parte lordo salutis prometo que vamos a avanzar un poquito más rápido en las siguientes sesiones y vamos a ir desarrollando un poco más todo esto no sé si tienen alguna pregunta o hermana marjorie